Música No creo que funcione una empresa a cargo de una mujer Machismo ¿Por qué no? ¿Por qué no podría funcionar? Otra vez estereotipos Comentario machista Comentario machista Comentario machista Comentario típico del machismo Otra frase muy machista Muy machista, obviamente Machista totalmente Machismo, no estoy de acuerdo Es denigrar sobre todo a las mujeres por su sexo Malpo Como que hay muchas empresas y no solamente ámbitos que son liderados por mujeres Las capacidades de una mujer son bastante grandes, al igual que un hombre, porque no tienen por qué ser diferentes Yo creo, sinceramente, que las mujeres son un poco más organizadas que los hombres No puedo creer que todavía hayan personas que crean que una mujer no puede realizar sus propias actividades productivas Siempre ven como a la mujer más débil Se le denigra en el trabajo que no va a tener los mismos resultados Muchas veces, simplemente por el tema de que somos mujeres, se nos desvalora, por decirlo de alguna manera Eso es sexismo Una mujer puede desempeñarse tan bien como un hombre No hay nada que la limite Cualquier mujer puede realizar cualquier trabajo que ella desea Las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres, pueden desarrollar las mismas habilidades No existen cargos para hombres ni para mujeres, como tampoco existen la necesidad de esta brecha salarial entre hombres y mujeres por los distintos cargos que posee No por ser mujer no voy a tener las mismas capacidades de manejar una empresa como un hombre La mujer ya ha escalado bastante y va a seguir escalando Creo que ya estamos en una época en que las mujeres están empoderadas totalmente Actualmente hay mujeres en rangos muy importantes Ya tenemos como ejemplo a la presidenta de Chile Los mismos dueños del Banco Chile, la mamá de los Luxich, bueno, la viejita ella construyó un tremendo imperio No se trata del sexo de la persona, sino que se trata de la capacidad que tenga Si bien todos somos distintos y tenemos inteligencias emocionales distintas Una empresa al cargo de un hombre o de una mujer puede funcionar bien o mal de acuerdo a las aptitudes de cada persona Y de hecho, ¿por qué deberíamos diferenciar entre hombres y mujeres para hacer algo así? Todos podemos, si un hombre puede, una mujer también Gracias por ver el video Gracias por ver el video